¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de mi canal de O'Rivero y vengo con una nueva cajita de Woodwood. Aquí la tengo. Me he adelantado por mi Instagram, que por cierto me pueden seguir por allí, que es OliverRivero, ¿vale? Arroba OliverRivero. Encuentro cositas en Instagram, sobre todo en Instagram Stories. Y bueno, aquí tengo la nueva cajita de Woodwood, que como pueden ver, la cajita tiene forma de cabina telefónica y esto es de la serie de Doctor Who, efectivamente. Es una serie que yo nunca he visto, por cierto, es británica, tiene mucha fama. Y bueno, pues es que la cajita de este mes va sobre ciencia ficción. Todo lo que encontramos aquí dentro va a ir sobre ese tema, así que no voy a aguantar más. Vamos a abrirla y a descubrir qué cositas trae dentro. Ok, pues la abrimos, la abrimos y... ¡Chin, chin, chin, chin! Se lo enseño primero a ustedes. Ok, aquí como siempre tenemos la revestita que confirma que efectivamente... Bueno, a ver, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito... Vale, la revestita que viene como siempre con, bueno, los datos habituales, pues... Las cositas que vienen de este mes, la gente que sale en las fotitos... Que sabes que esta es una cajita mensual, que te puedes suscribir y recibir cada mes una cajita, pues con varios regalitos que normalmente el precio del pack completo es mucho más caro de lo que cuesta la suscripción. Llega a toda España, además tienen sorteos internacionales, en fin. Ok, ¿y qué viene la cajita de este mes de ciencia ficción? Bueno, pues vamos a empezar primero con estos calcetines, ¿vale? Son de Mass Effect, es un videojuego, Andromeda, de hecho, ha salido recientemente para la Play 4 y para la Xbox. Es un juego como de rol en el espacio, yo he jugado al anterior un poquito, este me apetece, pero voy a esperar a que esté un poco más barato. Y bueno, pues aquí tenemos unos calcetines, supongo que, bueno, una talla de 43, 46... Está difícil para que yo pueda usarlo, pero bueno, los probaré. ¿Qué más? Pues por aquí tenemos un pin, ¿vale? De la verdad de ciencia ficción, y en este caso es un pin de la serie Transformers. Es un pin extrusivo de Woodboot. Ahora, en verano, se va a estrenar la nueva película de la saga que, por fin, por cierto, ya va a abandonar su director, que es Market Day. Y es el último caballero de Last Night. Y bueno, pues aquí nos tenemos un pin de esta saga. Si eres fan de la saga, cuéntame en los comentarios. Ok, y hablando de Doctor Who, perdón, tenemos aquí el regalito de este mes. Que, bueno, es como de estas cajitas sorpresas que he abierto en mi Facebook. ¿Vale? Son distintos personajes de Doctor Who, porque lo que tiene esta serie es que sigue la serie con el mismo personaje, pero cambiando de actor. Entonces vamos a ver qué figurita nos ha tocado. Figurita sorpresa en The Doctor Who. Que, por cierto, como les digo, he abierto varias cajas sorpresas de este tipo en mi página de Facebook. Así que búscame en Facebook como oRiveroYouTube, ¿vale? ORiveroYouTube. Y ahí podrás ver vídeos exclusivos que no subo aquí en YouTube. Vale, pues aquí tenemos la cajita y vamos a ver qué personaje nos sale. Aquí tenemos una pistolita y nuestro personaje de Doctor Who. Sinceramente no lo reconozco, como digo, yo no sigo esta serie especialmente, pero se supone que es el Cat Time Jack. Seguimos con más cositas y esta vez sí que nos tenemos aquí una sorpresa. Bueno, no es una sorpresa muy muy especial porque ya tengo una similar, como vieron, la cajita anterior que dejaré por aquí. No de Woodboot, sino caja oficial de Marvel, ¿vale? En esta dirección podrás verla. Nos ha tocado, con ciencia afición, vuestro amigo Gru, Gru, de Guardenas de las Galaxias. Porque aquí está un poco más serio. Pone que es exclusivo de Woodboot, así que es posible que no la puedan encontrar en tiendas, sino solo a través de este servicio. Como más chiquitito de lo habitual, como en la película, en la segunda parte, Los Guardianes de las Galaxias 2. Ok, como en todas las cajas siempre viene una camiseta temática y bueno, en esta ocasión creo que esta va a gustar a mucha gente. Porque bueno, se da mucha nostalgia, Stranger Things, serie de las películas de los 80. Y de hecho de esta he visto mucho últimamente por Twitter y creo que de verdad que le va a gustar a más de uno. Y es esto de aquí. Sí, exactamente. Esta es la película Regreso al Futuro. Ahí lo ven con el coche y el personaje. Está muy chula, así que vamos a probármela. Bueno, pues aquí está nuestra camiseta, ¿vale? Da la sensación de que cada vez viene un poco más pequeña que la anterior o que yo estoy cogiendo peso. No lo sé. Yo creo que es al revés, que viene más pequeñita. Pero bueno, ahí la ven. Está chula. Es como gris, no es blanca. Y bueno, pues no está nada mal. Y para recordar viejos tiempos con Regreso al Futuro. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Déjame en los comentarios si te ha gustado esta caja. ¿Cuál es el regalo que más te ha gustado? ¿Vale? Escríbeme en los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Y aquí tenemos un pequeño spoiler de que será la próxima caja, que es la de julio. Y bueno, no sé si le suena a este personaje hablando de películas de los 80. El próximo mes va a ser de Bestias. Va a haber una figura o algo exclusivo de Game of Thrones. Y es posible que también algo de Osganly. Veremos a ver. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a like, déjame un super me gusta. Y por supuesto, ya sabes que en este canal dejo por aquí. Aquí encima de la emoción. Aquí te puedes suscribir. Si le das a este botón es gratis. Te podrás suscribir y te llegarán los vídeos los lunes y domingo, que es cuando suelo subir. También algún día de vez en cuando. Vale, haces clic en este botón. Es gratis y te quedas suscrito a mi comunidad. Y aquí debajo, pues seguramente aparecerá un vídeo recomendado por YouTube. Uno de los que he subido recientemente y que también puedes hacer clic si no lo has visto y disfrutarlo. Nada más. Un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.